¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar de los secretos de Jurgen Klopp. Escribí ahí a ver si te sabés algún dato que nosotros no sabemos o qué opinás de nuestras teorías. Pregunto, ¿cuál es la potencia europea de Occidente? ¿Cuál es el país más pujante de toda Europa? Alemania. Digo, en la Fórmula 1, Hamilton, campeón todos los años, maneja un Mercedes. ¿Qué país es ese? De Alemania. De Alemania. Digo, la selección más poderosa del mundo. ¿A alguien le cabe duda cuál es? Y bueno, por eso, muchachos, el entrador más exitoso del mundo, el único secreto que tiene es que es alemán. ¿Entendés? Acá el secreto de Klopp está en el DNI. Y ahí me quedo pensando y digo, puta, si Matthaus venía a dirigir a Racing, tres libertadores, intercontinental, zurugaván, todo. A mí me gustaría contradecirte igual un poquito también sobre esa teoría que tenés. Nació en el 67 en un pueblito que se llama Glatten. Y él declaró, y escuchen bien lo que declaró Jurgen. Allí vivían 1.500 personas hasta que me fui yo. Ahora son 1.499. No nació nadie. No hay tasa de natalidad en ese pueblo. Que se fue él y que al mismo tiempo... No se muere. Es verdad, la gente no muere, la gente no nace. Y ahí me puse a preguntar, ¿es real este dato? ¿Es real que nació en ese pueblo, en Alemania? Busqué en el mapa Glatten. No existe Glatten. No existe Glatten. Encontré gluten. Pero eso creo que es otra cosa. Nada que ver. Quizás es de otro país y no lo quiere decir. Tenemos un Jurgen, el que toma birra, que dice ser Jurgen, pero es rosarino. Por ahí el nombre Jurgen es propio de esas personas que quieren ser alemanes, pero en realidad no son y lo ocultan. Ojo. Porque después tenemos a Jurgen Klisman. Sí. ¿Y ese de dónde? Polaco. Ah, no, alemán. Ah, ¿y el polaco quién es? Ah, el cantante de Gucumbia. Salí de acá la concha. Rajá de acá, rajá de acá. Diría que está cerca de ser más ruso que alemán. O sea, viste que tiene la dentadura igual que la de ruso. O sea, tranquilamente puede ser ruso en vez de alemán. Todos los técnicos así medianamente importantes, ¿qué se dice? Están todo el día viendo las grabaciones, viendo caseros, ¿no? Claro. Yo creo que Klopp, de chico, atendía una tienda de alquiler de video. Ojo que por acá no esté el secreto. Porque el tipo, por ahí, las primeras semanas, el primer mes, se vio la película de rock y se vio la del padrino. Pero después se envoló y se puso a ver video de fútbol. Y el tipo tenía 19 años y ya se sabía cómo jugaba el defensor suplente de Hertha Berlin y cómo jugaba el volante izquierdo de Defensa y Justicia. ¿Me entiendes? Estaba todo el día viendo video. ¿Han sido el dueño de un Klopp Buster? ¿Lo habrás puesto allá? ¿Vieron que tienen sus anteojos medio culo de botella? Porque claro, se cansó de ver videos y se hizo mierda a los ojos. Yo ahora me enganché con una serie de Netflix que se llama Dark. ¿De dónde es la serie Dark? Es alemana. ¿De qué se trata? De gente que viaja en el tiempo 33 años para atrás y 33 años para adelante. Klopp, ¿no será que volvió en el pasado sabiendo cómo iban a salir los partidos y cómo encarar cada partido? Bueno, con la teoría de que es un pueblo que no existe, en el que él por ahí es su propio padre y su propio hijo, como pasa en Dark efectivamente. Glatten es el pueblo del futuro. Todavía no se creó Glatten, pero él volvió, lo paró la cana y vio en el documento y decía Glatten. ¿Viste cómo viven los partidos él? Que va a tomar birra y todo eso. Que está descontracturado y después sale. ¿Qué entrenador juega un partido, pierde y sale a tomar birra con los hinchas? Hacelo acá. Hacelo acá y eso es la extensión del obelisco. Te sientan arriba y te dejan un año entero ahí. Y él no lo hace porque está tranquilo, porque sabe los resultados. Sabe los resultados. Pero otra cosa que tiene Klopp, que por ahí está relacionado con esto, a un jugador le preguntaron cuál era el secreto de Klopp. Y el tipo agarró y dijo, su mayor secreto es que te hace creer todo lo que dice. Entonces yo digo, ¿realmente Klopp ganó todo lo que ganó? ¿O es él que termina la conferencia y dice, bueno, ganamos 3 a 0? No, Klopp, te comité 4. No, no, ganamos 4 a 0. Ah, es verdad, ganó 4 a 0. Punta, tapa de diario, ganó Klopp 4 a 0. Klopp fue jugador antes. Bueno, yo les pregunto, ¿cuáles son los jugadores que más títulos ganaron en el mundo, en la historia del fútbol? Cafú, jugada de 4. Y Dani Alves, que juega de 4. Klopp, jugada de 4. Este gremio te lleva a la victoria. Acá estamos pifiando. Armandía se retiró y no lo hicimos técnico. Bufariti, por ahí es el futuro de la selección. ¿Entendés? ¿Quién tiene hoy la selección? Escaloni, volante derecho. Ayala, Samuel, de centrales. Aymar, enganche. ¿No? Maestro, meté al Nero Ibarra. Por eso lo mi novia pidió un 4, ¿no? Estaba tan desesperado pidiendo un 4. Claro, y estaba caliente porque le trajeron un pomelo. Le traían un 4 y sería campeón. Ahora tenemos a Pichut, que renovó. No, maestro, que se retire, ponelo de técnico. ¿A quién se volvió, Estevo? A Garcés. A Garcés. Obviamente, si tenés un 4 de mayor envergadura del otro lado, es imposible por ahí contrarrestarlo, ¿no? Y que perdimos con Alemania. Con Alemania se anula todo. Todo. Todos. Incluso él, por lo que yo leí, empezó siendo delantero y terminó siendo número 4. O sea que, evidentemente, él tenía otra posición y cuando se le reveló, le cayó esa noticia de que con el 4 iba a ser campeón de todo y que iba a triunfar, dijo, nada, acá. Bajó. Voy al lateral. Empezó, sí, voy al lateral solo y, bueno, bajó. El principal secreto de Klopp es eso, lograr que jugadores, que podrían ser muy conocidos, se terminan entendiéndose dentro de una cancha, no sé. Klopp te junta a un brasilero, a un holandés, a un egipcio, a un inglés, a un senegalés. El secreto de Klopp pasa por ese lado. Debe tener la última versión del Google Translate. ¿Cuál lo tiene para que Firmino Brasilero, con Salah Egipcio y con Mané, se entiendan a la perfección cuando hablan tres idiomas distintos? Por ahí pone a uno ahí en la mitad de la cancha, que no conocemos, que es el traductor de todos, o el que maneja el duolingo, el que tiene ahí la aplicación. Capaz que Salah dice, este hijo de puta, no me la pasa nunca, y Firmino me pregunta, ¿qué que me dijo? No, que eso es un fenómeno, qué sé yo, que se haga así. Entonces, como que mantiene ahí la buena onda del plantel y es el único equipo que se llevan bien. En el fondo, los vestuarios siempre dicen, son un tenido, y estos se llevan todos bien. Claro, pues no se entiende. Y le preguntaron, ¿quién era más grande? ¿Si Cristiano o Messi? Y él dijo, mirá, te la voy a hacer corta, dijo. Yo en el celular tengo solamente una selfie y es con Messi. Clop, esconde algo claramente. Como mínimo un teléfono. O sea, un secreto tiene. Está en ese otro teléfono que nadie accede. Hay un teléfono para la girada que es el que tiene la selfie con Messi. En el otro teléfono esconde algo más. Claro, es el que tiene para la germo, que le dice, ¿quién te manda un mensaje? No, mi amor, mirá, acá, Messi. Sí. Tiene agendados todos con Messi. Mateo, Jorge, Lionel. No, después otra cosa que tiene este equipo de club, uno de los secretos es que en los entretiempos tiene tres ayudantes que se van al vestuario unos minutos antes, arman un videíto y en el entretiempo le muestran todo. Y si van ganando 3 a 0, no sé, capaz le ponen un capítulo de los Ipsos, no sé la verdad que pasa si va ganando. El secreto es tener un par de influencers ahí en el cuerpo técnico que te armen unos videítoos. Digo, Ruso, Gallardo, Heise, si nos necesitan, nosotros le podemos armar un par de videítoos todos los partidos. En el entretiempo le mostrás al juego, mirá, che, mirá la foto que subió Romina Malespina. Bueno, eh, eh. Y si coge ahí. Podríamos tener un servicio así de ayuda, me gusta, me gusta. Digo, capaz somos la llave del éxito. Escriban ahí qué les parecen estas cosas, estas teorías que dijimos, agreguen más teorías, denle like al video, síganos, suscríbanse, toquen la campanita, tin, 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 para que les avise que todos los lunes y los jueves subimos más videos a un metro adelantado TV. Nos despedimos, esto fue todo, hasta la próxima. El futbolero lo entiende, hermano.